¡Tun! ¡Eh! ¡Opache! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¡Mapacheo! ¿Cómo, apacheo? ¡Mapacheo de todo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? ¿Qué os contáis? Ahora sí. Sí, es que siempre aviso. Siempre aviso, pero bueno, sabéis que hay un margen. ¿Vale? O sea, aviso y justo ahí ya tiro y le doy a lo que va siendo empezar el directo. Así que es eso. Y así que nada, pues bueno, pues vamos para allá. Vamos con el martes y vamos a darle a Longreach. Voy a bajar un poquito lo que es la cámara y vamos a ver qué tal. La verdad, vamos a continuar con la historia de un juego que me está gustando bastante. Creo que está bastante interesante en tema narrativa y demás. Oye, el tema de los puzzles tampoco es gran cosa a día de hoy, pero bueno. ¡Fabry! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¡Hola! Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal, tío. Iré más tarde al directo a ti que estoy haciendo deberes. ¡Perfect, Coco! Me parece bien. Dale duro ahí a esos deberes. Y así que nada, vamos a... Vamos a tirar, vamos a esperar lo que va siendo un par de minutitos mientras entra la gente. Toma. Vamos a ver si mientras entra la gente y todo eso... ¿Por qué has puesto en Discord? Y ya está. ¿Por qué has puesto en Discord? Y ya está. Dice Fabry. ¡Exacto, Fabry! Tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué? ¡Por qué! Y así que nada, pues eso. Vamos a estar un par de minutitos como bien os comentaba esperando un poquillo y luego vamos a tirar para adelante. Vamos a tirar para adelante con lo que va siendo The Long Reach que nos odias, Fabry. Es un mensaje en clave. ¿Vale? Yo no digo que os quiero así que te digo que te odio. ¿Vale? vas a tener, ¿sabes? Algo rollo... ¡Somos amigos! Pues así, ¿sabes? Es como un código en clave entre vosotros. Es eso. Excepto a ti, que te odio a muerte. ¡En la hombre! Así que es eso. Bueno, pues eso. Continuaremos con The Long Reach. Ya os digo, los puzzles tampoco son grandes cosas. De momento. De momento ya veremos si todo se va ampliando. Odiar no es positivo. Depende de cómo lo veas, Fabry. Depende de cómo lo veas. Puede ser un odio... No sé. Súper, ¿sabes? Ahí, melancólico. ¡Rulix! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¡Buenas! ¿Qué ha pasado? Por eso hace gracia, Fabry. Por eso es un código secreto. ¿Vale? Porque todo el mundo se piensa que nos odiamos y en verdad no nos odiamos. ¿Sabes? Es cuando tienes una novia o un novio en mitad de clase y nadie lo sabe. Es vuestro secreto. ¿Sabes? Pues así. Es algo que solo sabéis vosotros dos. Hasta podéis discutir ahí delante de la clase y dices ¡Joder! Es que se llevan mal! Y luego estáis saliendo. ¿Sabes? Soy novios. Luego fuera de clase. Pues así. Ese es el código. Somos novios, Fabry. Somos novios. Así que nada. Pues vamos a tirar. De buena tarde, la verdad. Ahora toca Longreach. Como bien sabéis. Para todos aquellos que no estuvieron llevamos... Este es el segundo episodio de Longreach. El primero, pues... No sé si jugamos una horita o hora y cuarto donde, bueno, pues... Un poco nos contaron las premisas dentro de lo que está ocurriendo dentro de lo que va siendo estos laboratorios y de lo que parece que está ocurriendo después de una especie de, digamoslo así, experimentos que han hecho porque se estaba buscando como unas píldoras para el conocimiento. Imaginaos, ¿sabes? Unas inyecciones que hacen que tú aprendas cosas sin haberlas estudiado. O sea, rollo, saber tocar el piano sin haber tocado nunca el piano. Yo qué sé, escribir una novela que flipas. Cosas así, ¿sabes? Y, bueno, pues con todo eso, pues... Pues veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué ocurre. A ver que tengo el móvil que se me quiere apagar y historietas. Ya me está haciendo locuras y todo eso, pero bueno. ¿Viste la música? Sí, Fabri. Y a mí ese género musical no me gusta. Lo siento mucho. Y no creo que... Como canción motivadora así de lucha y tal... Lo siento, pero no me gusta. No me parece gran cosa, pero bueno. Te hace suerte del móvil y huyo, perfecto, Blake. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar por aquí y por pasarte a saludar. Black. Black. Blake. Aina, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Qué te cuentas? Buena. Y hace... Pero es eso, Fabri. Pero bueno, yo qué sé, cada uno tenemos gustos distintos de música y tal y a mí es que el género así, beats electrónicos, a saco muy YouTube, ¿sabes? Muy YouTube, contenido YouTube y demás, no me llega a moda. ¡Demonios! Pero no pasa nada, no pasa nada. Cada uno tiene gustos distintos. Por ejemplo, a mí me gusta el jazz y sé que hay mucha gente que no le gusta o la música más tranquila y todo eso, pero bueno, pero eso no significa que no esté bien o que esté mal, es solo que bajo mi punto de vista pues a mí no me hace tanto. ¿Cómo estás, Polo? Pues bien, por aquí, a ver qué tal, a ver si continuamos lo que va siendo la historia. Creo que voy a bajar un poco la música dentro del juego. Creo que es lo que vamos a hacer. Y nada, vamos a tirar. Pues yo creo que ya que está Ina, que está por aquí Rulix, que está... Bueno, Blake ha pasado a saludar y todo eso, está Fabri también y Mapache, Mapache, Mapache. Pues podemos empezar, si queréis. Vamos a tirar con The Long Ridge, estaremos, no sé, una hora y media o por ahí, continuaremos y no sé cuánto... O sea, hasta qué punto llegar a la historia y demás o qué profundidad a la hora de horario, o sea, de tempo o de tiempo tiene lo que va siendo esta campaña. Yo escucho todo tipo de música, yo también, pero hay determinada música que a lo mejor pues me invita menos, ¿sabes? Vale, vamos a ir a opciones y bajar un poco el sonido, tío, porque está súper alto. Ok, pues venga, vamos a tirar a continuar y vamos a ir para allá, vamos a ir para allá, vamos a ver qué pasa. Sí, yo también, o sea, a mí también me encanta oír todo tipo de música y todo tipo de géneros, pero si es verdad que, por ejemplo, el metal, hardcore ahí duro, ¿sabes? no es un tipo de género de música que me guste, por ejemplo, y pues todo lo que es electrónico y demás me pasa un poco lo mismo también. ¿Cómo era para correr? Vale, con cuadrado. Ah, vale, y esto era aquí para, vale, sarpullo extraño, tal, espera, ¿esto lo habíamos leído? Creo que no. Dice sarpullo extraño, Selly, me ha salido un sarpullo muy raro en la pierna, ¿puedes echarle un vistazo? No soy ese tipo de doctor, meh, pero es que se está extendiendo en tiempo real, Maxwell es un gilipollas, ¿puedes pasarte? Estoy haciendo las empanadillas que te gustan, ¿tiempo real? Selly, no le quito ojo al muslo, ¿qué? ¡Mierda! Puedo ver a través de ellos, Selly, ¿qué cojones estamos estudiando? Puedo verme las bragas sin tener que quitarme la ropa ni usar un espejo, voy para allá, esto no tiene gracia, Selly, vale, y ya está, y ahí la Selly, ahí a su rollo, ¿eh? Empanadillas, los servidores nos sirven para cocinar empanadillas, esto ahí, madre, empanadillitas, hostia, ¿en serio? Ah, ¿estamos dentro de la habitación? No, pero en esta habitación ya entramos, que es en la que nos escondimos, si no me equivoco, o no, hostia, ¿dónde estábamos, tío? Está etiquetado como porno, qué raro, Juego a papel, tío, paper please, está muy guapo, lo jugaremos seguramente, sí, ahora vuelvo, perfecta, Aina, nos vemos, la idea de nuestra administración es ordenar los cables de admirar, es de admirar, esto está etiquetado como inútil, vale, pues ahora mismo estamos en, eh, llaves de stand, más llaves, tilín, tilín, y ya estaría, Aina, gracias por alojarnos, vale, pues hemos pillado unas llaves de stand, no me digas para qué sirven y demás, o sea, no tengo ni idea ahora mismo de lo que tenemos que hacer en este preciso instante, ¿te imaginas que puedo poner ahí las llaves? Pero no, ahí no podemos, vale, vamos a dar una vuelta y vamos a, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí y todo eso, vale, por aquí era esto, esto era al principio, ¿qué me has dejado, stand? esto es para escondernos, que ahora mismo no lo necesitamos hacer, aquí tenemos los ascensores que nos llevan a un sitio y a otro y es que ahora mismo no sé dónde estoy, no sé en qué momento de la aventura estoy, totalmente, o sea, pero totalmente, no sé qué es lo que tenía que hacer o qué teníamos que dejar de hacer o qué no hacer, mejor dicho. Vale, me acuerdo que abrimos estos frigoríficos, ¿os acordáis? si aquí cogimos algo, ah, vale, y se lo dimos a la chica, es verdad, se lo dimos a la chica que luego la chica nos dejó, nos dejó pasar y creo que estamos en esas, rollo de que ella nos dejaba pasar o que tenía un perrito, eso es que veía un perro y que al final conseguimos darle la inyección que necesitábamos, pero no sé dónde está ella, así que vamos a echar un vistazo por aquí, vamos a ver si encontramos el sitio donde está ella. Te ha vuelto, tío, te tengo en la mira, eso es, te tengo en la mira y así que vamos a ver, bueno, selecciono una planta, vale, vamos a ir a, voy a ir a B2, esto es B3, vale, vamos a ir a B2 y vamos a ir planta por planta a ver, a ver dónde era la zona de la chica, es que no sé, tío, ahora mismo estoy ahí, no, creo que era en la 1, la verdad, pero bueno, no os viene mal echar un vistazo a las distintas habitaciones, lingüística, aquí también estuvimos en lingüística, llego demasiado tarde, Jack debe de haberle alcanzado, hostia, esto es lo de, vale, aquí es donde nos escondimos, de hecho, o sea, Jack entró y nosotros nos escondimos aquí, dice, parecía una idea tan buena, ¿sabes? vale, de acuerdo, vale, tenemos las llaves de stand, la taquilla, la taquilla, es verdad, tenemos que ir a las taquillas, ok, ok, tiene sentido, si es la llave de stand, tenemos que ir a la taquilla, stand, no sé dónde está la taquilla, la zona de taquillas, pero buscaremos, así que vamos para ahí, John, ¿qué pasa tío? ¿qué tal estás? ¿qué te cuentas? hola, vale, por aquí no son las taquillas, pero bueno, vamos a echar un vistazo y demás, que nunca viene mal, eso es, ¿podrás ponerlo tío, porfa, la música tiene una pelea épica como el Hollow Knight? no, ya te lo digo tío, si es que, si no me gusta la música, y además es que no la considero que sea, una música en condiciones, para echar una batalla, ni nada de eso, o sea, y aparte, Hollow Knight tiene una banda sonora increíble, y de la hostia, o sea, es absurdo poner otra música, en una batalla tío, que ya tiene una música por sí, que es la hostia, que es tremenda, vale, por aquí estaba el tío que se ha metido en los estos, por aquí estaba el muerto, por aquí está el malo, me va a matar, vale, 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 o sea, ese tío está ahí, de acuerdo, de acuerdo, no sé que me sirve saber que está ahí, ah, si yo creo que en esta zona no tenemos que hacer nada, Neo, ¿qué pasa tío? ¿qué tal estás? estoy jugando a Isaac tío, y por muerte te he tocado a Chupito, ¿en serio? ¿en el Isaac? madre mía, creo que no ha sido la mejor idea, digo, a lo mejor lo oía el otro y la liábamos, ¿están aquí las taquillas? sí, aquí están las taquillas, esta es la taquilla de Stan, no debería figonear, sí, sí que debería, vale, vamos a abrir la taquilla de Stan y vamos a ver qué es lo que hay, Stan, eres un hombre fuerte, puedas conseguir lo que quieras, conseguirás a la chica, la más guapa de todas, conseguirás una buena carrera, la mejor de todas, serás muy feliz, no me eches de menos, sé feliz, te quiero, mamá, o es te quiere, o bueno, si te quiere, mamá, tranquilizantes de Stan, con eso te olvidas hasta de la muerte de tu madre, vale, hostia, chaval, que hardcore, con eso te, con eso te olvidas hasta de la muerte, vale, entonces, ahora mi pregunta es, tengo que darle seguramente, que los tranquilizantes a Stan, pero claro, mala idea, dice, ¿cómo le damos esos tranquilizantes? ¡Ey! Oh no, tienes esa especie en la que Twitch no me avisa, tío, son mis favoritas, lo siento, Trussi, muchísimas gracias, tío, Joan, no sé quién ha sido de todos vosotros, pero me acaba de alojar bastante gente, así que, gracias por el hosting, me voy a decir esta tío, que vaya todo bien, perfecto, nos vemos, tronco, y muchas gracias por pasarte, ahí con el ice, Vale, me gustaría darle el tranquilizante, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, el tío se da cuenta, a lo mejor no es este Stan, tiene sentido también, Ah, vale, la ha salido aquí, claro, claro, siento haberte usado el señuelo, están muertos de todas formas, ¿verdad? Sí, es así, está muerto, pues nada, el tío salió de esta zona y demás, y ahora pues está complicado, el tema es ese, que ahora mismo no sé qué hacer, creo que podríamos coger el teléfono, y probar a hablar, lo siento, no puedo más, voy a salir, si algo se pone en mi camino, lo mataré, tengo que detener a Sally, cueste lo que cueste, Sally no ganará, no me importa cuántos hagan en bie, espera, ah, vale, que podemos tirar para abajo, la hoja, ¡Tosuna! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás, tío? Oh, acabo de llegar, ¿cómo van las cosas? Pues bien, estamos por aquí con, tenemos unos tranquilizantes, ah, no, nos hemos cogido, vale, pues los cogemos ahora, ¿ves? Aquí cogemos el tranquilizante, y ya veremos a ver qué podemos hacer con ellos, con estos tranquilizantes, a lo mejor es con el de, a lo mejor es al otro, ahora que lo pienso, al que está en el, en el cajón, o sea, al que está ahí escondido, ¿sabes? A este, no creo, pero, no, vamos a dejarlo, nada, nada, o sea, este no es, claro, tendría que ser, a lo mejor al muerto, al pibe este que hemos encontrado, tío, pero, joder, está muerto, no, aquí no, a lo mejor el agua, este igual, seas quien sea, lava los platos, firmado, Selly, ¿quién narices no lava los platos? Aquí no, por supuesto, no os caigáis por el agujero, no arreglamos tuberías, si os caéis en el agujero, intentad alejaros un par de pasos alrededor del agujero, mantenimiento, esto es para esconderse, ¿de acuerdo? ¡Oh! Tenemos que poner ahí el tranquilizante, vale, vale, acabo de pillarlo, acabo de pillarlo, ¡Jols! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Qué te cuentas? Vale, acabo de pillarlo, entonces, ¿ves? Este café calmaría un elefante, ahora hacemos así, y se lo va a tomar, y se va a quedar sopa, y vamos a poder pasar por ahí, eso es, vale, perfect, perfect, y bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué como van las cosas? Por bien, dos una, ¿y tú qué tal? ¿Qué te cuentas? Estamos aquí jugando a The Long Reach, no sé si lo conocéis, pero es una aventura gráfica, como estáis viendo, en cuanto a puzzles, y un sistema así, bastante macabro, porque alrededor de unos laboratorios, y unas investigaciones, pues bueno, parece que como siempre, todo se ha ido a la puta, Alice, no pude ayudarte, mano amputada, Alice, lo siento mucho, lo siento una barbaridad, y luego pilla la mano, ¿y ahora qué? No te levantes, por favor, vale, tenemos una mano, para el sistema, vale, ya lo entiendo, había una puerta, que no podíamos abrir, y era porque necesitábamos exactamente, una, lo diré, necesitábamos un, joder, lo diré, una huella dactilar, vale, así que con esta mano amputada, vamos a poder abrirla, el tema es que no sé dónde estaba, creo que era en B1, así que seguramente que vamos a ir a B1, y vamos a probar por ahí, sí, yo creo que era ahí, así que vamos a coger esta mano, y seguramente pues entraremos en esa zona, y utilizaremos el, el servicio táctil, vale, para hacerlo, pillaremos con las huellas dactilares de Alice, pues nos valdrá para ello, estoy metiéndome por aquí, investigando todo, a ver si es en esta zona, y no en B1, donde yo creo que es, o es aquí, y esto qué es, tío, esta máquina, esto es B2, no, aquí no es, sí, creo que es en B1, creo que era en B1 a la izquierda, de hecho, así que vamos a coger el ascensor, vamos a subir a B1, y entonces en ese, pues vamos a ver si podemos hacerlo, yo creo que sí, vale, ya por aquí, así que es eso, lo vamos a hacer, sí, sí, por supuesto, vamos para adelante, y todo eso, vea, nos metemos, vamos a subir a B1, bot de la ascensor, seleccione una planta, planta B1, seleccionada, y vamos a ver, hacia dónde nos lleva todo esto, oh, Dios, tengo miedo, creo que era aquí, ¿ves? pide huellas dactilares, y no las mías, por lo que parece, pero tenemos la mano, lo siento muchísimo, Alice, ¿ves? y podemos entrar, creo que era la sala de seguridad esta, el flujo de aire es potente aquí, interesante, ahí tenemos algo, esto es un micro, meteremos algo en ese micro, vale, aquí tenemos el teléfono, una palanca roja, es un científico con una palanca roja, bueno, técnicamente eso lo soy un científico, pero aún así, Dios, referencia, Half-Life, que flipas, de acuerdo, seguramente que sea con la palanca, por aquí, si no me equivoco, está soldado, abrirlo va a ser imposible, vale, bueno, parece un botón de bloqueo, y está cerrado, como buen botón de bloqueo que es, a lo mejor podemos romperlo, que estupidez, vale, mala idea, pues nada, vamos a coger el, a ver, venga, vaya, debería haber funcionado, claro que sí, vamos a pillar el teléfono, la línea es interna, con esta no puedo llamar a la poli, eh, unas llaves, llave de bloqueo, esta llave es súper especial, claro, entonces sí que podemos abrir el botón ahora, con las llaves, ahora sí, ok, lo hemos abierto, definitivamente eso no es bueno, acabamos de abrir el bloqueo de la puerta, vale, con lo cual ya podríamos salir al exterior, ahora vamos a ver qué nos dicen por la línea interna, es Selly, Stewart, lo has hecho bien, Selly, qué demonios, me has mentido, zorra, Selly, ahora estamos encerrados aquí, es verdad, no, me has mentido, zorra, no, zorra no, Selly, ahora estamos encerrados aquí, porque activo el bloqueo, ya lo sé, siento haberte engañado, con un lo siento no basta, estás encerrado tras una puerta blindada, estás más seguro que yo, ¿cómo? ¿cómo sé que estás aquí? y o me moriré de hambre, también, hola Davolo, ¿qué vas a Dios? ¿qué tal estás? déjate de tonterías, Stewart, hombre, me acabas de mentir, o sea, es verdad, o sea, no me vengas con mierdas, ¿vale? porque me acabas de mentir, ¿y qué? ahora esta locura no se extenderá al exterior, los psicópatas están detrás de puertas blindadas, puertas blindadas, las construyeron en 1980, una panda de psicópatas no es una bomba nuclear soviética, bueno, bueno, supongo, ¿tienes algo de razón? bueno, supongo, por fin, ¿entonces vas a llamar a la policía o algo? ¿algún plan para pedir ayuda al exterior? no, no podemos permitir que esto salga, ya está de coña, esto es una locura, esto es una locura, sí, esto es una locura, estábamos empezando a avanzar, no habría servido para nada, Alice está muerta, ya lo sé, ¿es que crees que no me afecta? llama a la puta policía, a los GEO, al ejército, llámalos, no, dice, esta investigación se convertirá de repente en inmoral, la prensa nos hará trizas, o sea, ella está pensando en la puta prensa, ¿en serio? pusiste a Bucky Betoven tío hace tres horas, la investigación quedará detenida para siempre, me da igual, quiero vivir, quiero que mis amigos vivan, claro, deja que lo arregle, Stewart, ¿what? ahora estás intentando gasearme, ¿qué? ¿de qué hablas? ¿quieres matarme? ¡no! ¡zorra mentirosa! Stewart, porfa, las paredes están infestadas, que te den, tranquilízate, no puedo pensar, hay una miasma que lo cubre todo, y en verdad dice, que te den, que te den, que te den, oh madre chaval, que puta locura, estamos empezando a volvernos locos, Adrián, ¿qué pasa? ¿qué tal estás tío? ¡Hola! soy un gato tío, oculto en la sombra, miau, miau, mi gato se llama guantes, ¿me estoy volviendo loco? ¿me estoy volviendo loco? eso, que lo ha preguntado ahí, ¿sabes? rolle, se me está yendo la olla, vale, pues, vamos a ver tío, sigo pensando que por aquí, tenemos que entrar, lo que pasa es que ha dicho que está soldado, ok, acabo de cometer el mayor, el mayor error de mi vida, esta zorra me ha mentido, estoy atrapado, mierda, ¿en serio? ¿sabes? vale, pues, estamos atrapados amigos, ah, vale, tengo que abrirlo a lo mejor, no, digo, igual podemos hacer algo con ello, eh, uuuh, batería de teléfono, pese a como un ladrillo, vamos a meter la batería en el, en el micro, míralo, la bomba está colocada, igual tenía que haber mirado a ver cómo solucionar esto, no, vamos a morir, ¿verdad? ah, no, vale, vale, lo hemos abierto, perfecto, pues venga, vámonos, continuemos, toma, joder, ve uno, chaval, lo acabamos de reventar, está cerrado, para eso sirven los bloqueos, mala idea, vale, o sea que hemos bloqueado lo que va siendo la entrada, de acuerdo, nada, esto no podemos, esto no podemos abrirlo, así que ahora tenemos que tirar con lo que va siendo esto, y, y ver a ver qué pasa, no funciona, pues la abrimos, eso es, ya estaría, otra pausa quedó, jajaja, pum, vale, podemos abrir por aquí, y avanzar, para eso era la palanca, que digo yo, ¿seguimos teniendo la palanca o no? sí, sí, vale, digo, llévatela tío, y así, no pienso volver, ni de coña, no, 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 vale, vamos a ver lo que es toda esta zona y demás, oh, estamos en exterior, bueno, por aquí podemos bajar, está nevando, logro bloqueado, destencha os fresa a ir, toma, y so pum, y so pum, y es super kawaii tío, my cat, hostia, ¿y esto? hostia, que somos otro tipo ahora, roger, te lo estoy diciendo tío, es una mierda, ni hola, ni buenas tardes, eh, que es una mierda, vea, la ética laboral, yo he visto a un editor decente en años, y tú, trabajo en un bar de carretera, ¿sabes? claro, en cuanto te oye, en cuanto te oye, echa a correr tío hacia la puerta de atrás, ¿qué ha pasado, Roger? eso es, ¿qué ha pasado, Roger? dice, mira, esta se cree que la reacción creativa tío es lo mismo que la escritura creativa, ¿y qué? ¿y qué tiene de malo? no, ¿y qué? no es lo mismo, no tiene nada que ver, nosotros usamos el vocabulario completo, ellos usan la versión censurada, cortada, lobotomizada, mmm, creo que tiene razón, no la tiene, el escritor soy yo, yo soy el artista, es mi visión creativa la que ha hecho ganar mucho dinero a mucha gente, ¿cuál? dice, un tentáculo perdido, alegría de matar, bichos enloquecidos, tú eliges, un tentáculo perdido, alegría de matar, o bichos enloquecidos, alegría de matar, terror psicológico tío, la gente todavía se caja en las emisiones en directo, dice, y no deja de ser tremendamente divertido, ¿quién coño es él para decirme a mí que no he escogido bien las palabras? tío, antes tenías gracia y tal, ¿pe? ¿estás intentando no recibir propina? sí, casi no das nada tío, eso es, aquí, aquí casi no hay gente, dice, puede que yo sea esencial para este local, dice, eres el único que viene por la noche, es un bar de carretera tío, bueno, pues resulta que sigo siendo un cliente que pasa, paga, hostia, el pavo, eh señor combata, ¿vienes a hacer ciencia? eso es lo mejor que tiene, Roger, Roger, que lo tuyo son los chistes, Steve Ward, teléfono, necesito un teléfono, necesito un teléfono, ya, tengo que pedir ayuda, ¿el teléfono tiene ayuda? no tenemos uno desde 2010, ahí, la cabina azul, mentiroso, mierda, están aquí, vienen a por mí, y tú ahí, hola, hola, hola amigos, anda mira, estamos en el puesto 13 de todo el condado de la clasificación de mejores tortitas, oh, un gatete, hola gato, mírale ahí con sus cosas de gato, hola, querría salir de aquí, eh gato, ¿cómo va? ¿no puedo hacer nada por aquí? ¿puedo hablar otra vez con Roger? ¡Hancho! ¿qué pasa tío? ¿qué tal estás? ¡Curset! ¡Hombre! ¡Hola patrón! ¿qué pasa tío? ¡Hatete! Buena video dibujación, dice Adrián, creo que es barbitúrico, ¿New Hapsil Roger? Lo más parecido que hemos tenido la droga tío, es Breaking Bad, eso es, el juego en el que jugamos en Los Ángeles, ¿han pedido algo en Los Ángeles? Vale, lo normal, ya deberías saberlo, ¿bajo autoestima, narcisismo y falta de atención? Muy profundo tío, para un tío de bar de carretera, tengo préstamos que pagar Roger, deberías ir a buscar el de la bata, ¿por qué? Deja que cague tranquilo tío, deja que cague tranquilo tío, parecía esquiciado, vale, iré a verlo, quédate aquí y acaricia al gato, ya voy, eso es, acaricia al gato, oh dios, están poniendo la música, el hilillo musical es de, lo diré, de Frank Sinatra tío, vale, esos son los servicios, pero primero voy a entrar aquí, hostia, hostia, Freddy Knights, a Freddy's, eh, los que hace faltan más, las referencias, nada, no hace falta un martillo, vale, aquí hay un martillo, nos hará falta un martillo, tranquilos, o sea, eso vamos, os lo digo yo, os lo aseguro, o sea, ahí hay un martillo, nos hará falta un martillo, ah, mejor con la luz, eh, siempre, siempre mejor con la luz, y sí, me refiero al sexo, eso es, my cat is my cute, tío, desquiciado mental, está ahí todo loco, normal, hostia, en serio, zumo, zumo de fresa, hola, un nabo, un nabo dibujado aquí, perfectamente, en lo que va siendo el, nada, esto no se cierra, es una receta para el fracaso, genial, oh, peñetazo, oh, viene la policía, capullo, perra, se te ha acabado el chollo, madre mía, no, no sin martillos, como que no sin martillos, vale, tenemos los bolsillos vacíos, sí, es una salida, vámonos, no se abre, maldita sea, no, no sin martillos, no sé por qué dice eso, pero bueno, barrio decente, ¿por qué la gente cierra con llave todo? se suponía que era un barrio decente, eh, oh, te has cambiado, tío, esto es una mierda, una puta mierda, vale, necesitamos algo más, eh, la llave de la taquilla, vale, vamos a abrir esa taquilla, a ver qué hay, ok, seguro que eso me viene bien, oh, hay como herramientas, destornillador, vale, perfecto, más cosas, no, con el destornillador la abrimos, vale, la libertad, vámonos, pum, eh, tío, el tiempo siempre estuvo loco, tío, seguro, pum, bench slap, seguro, pongo branch, branch, fence, hostia, a lo mejor una gorrita, tengo que irme de aquí, a hacer streamings, corre, se te está yendo la puta cabeza, queridos ciudadanos, soy vuestro presidente, votadme, este es un momento trágico para nuestro país, lo siento, dios, este megáfono es mi presidente, la hemos cagado, madre mía, se ha ido toda la puta, oh, queridos ciudadanos, hola, chaval, se ha ido todo, soy vuestro presidente, se ha ido todo el garete, queridos, soy vuestro presidente, ahí podemos entrar, perfecto, la tienda, ¿os acordáis? hostia, nuestra tienda, steward, ¿cómo? se nos está yendo la olla, eres nuestra última esperanza, se nos está yendo la olla totalmente, puedes salvarnos a todos, hola, ¿qué pasa Rocco? ¿qué tal tío? ¿qué te cuentas? hola chaval, de Saint Patron no has visto el lanzamiento de 60 parsecs, tío, es de Robot Gentleman, tío, y se ve bastante gracioso, no, no lo he visto, no lo he visto, mata a todos, ¡ah! deben morir, el mundo debe morir, esto es lo que tú ves, cuando entras dentro de la tienda, y por eso los matas a todos, míralo, míralo, y ahora estamos en el principio del juego, Marderer, logro desbloqueado, eso es, ves a la señora, ves al de la tienda, y ves al chico, que está hablando con su suegra, ¿sabes? la señora es la suegra, y los matas a todos, porque se te ha ido la olla que flipas, necesito un chute, están todos muertos, ¿no? Stewart, eh, tío, ah no, no está muerto, tío, ¿tienes algo? bueno, lo cojo yo, toma, medicinas, un chutazo, madre mía, estamos completamente puto locos, tío, de la cabeza, a ver, si pongo aquí la, esto debía funcionar, ¿no? ¡Loco! ¡Puto loco! ¡Eso es, tío! ¡Alnazo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal está? Gracias por hostearnos, tío. ¡No! Están todos muertos, mira, es la señora, y es el tendero, y es un hombre con gafas, ah, y esta es nuestra compi, ¿os acordáis? Me encanta, tío, el de la puta cabeza, te tengo en la mira, Adrián, muchísimas gracias, tío, por el juego, ¿qué tal estás? Ah, ahora te echas, vale, y ahora te pegas el chute, hostia, ¿esta es la, la Selly? Sí, Stewart, te he buscado por todas partes, mierda, también te he matado, eso es, también te he matado, mola más, ¡Loco, loco, Miri, ¿qué pasa? ¿Qué tal, tío? Deberías de ser narrador de videojuegos, pues, Miri, no te digo que no, me gustaría bastante, he acabado el pequeño stream de una orica, tío, y me tengo que ir, nos vemos, alnazo, gracias por estar por aquí, tío, Ricky, ¿qué pasa? Hola, dice, otro juego que se ve bien bueno, tío, en sí, ¿no ves? Curioso es Blind, ha salido hoy y tiene un aspecto sublime, sí, sí que vi algo, vale, a ver, a ver qué nos dice por aquí, dice, ¿y ese cinturón? ¿Dónde hostias estás? ¿Te metes droga? Y no puedo más, he hecho cosas, dice, quiero olvidar de lo que he hecho, y el alcohol ya no me sirve, no, no puedo más, eso es, he hecho cosas, no tienes por qué, hay una forma de arreglar a Alan, lo estoy usando ahora, ¿Alan? ¿Esa cosa es real? No parece real, no tienes ningún, no tiene ningún puto sentido Alan, ¿Alan? ¿Esa cosa es real? Más o menos, he encontrado al tal Alan en todas las pesadillas, ha estado envenenando la mente de las personas, y convirtiéndolas en psicópatas, ya me he encargado de él, pero no creo que acabe aquí la cosa, Maxwell ha matado a Meg, ¿Qué? ¿Por qué? A todos les caía bien Meg, haces unas empanadillas increíbles, eso, échale la culpa a Maxwell, eso, échale la culpa a Maxwell, eso es, ¿Qué te den? ¿Cómo te atreves? Quería a Meg como una hermana, ya estaba en su pesadilla y era una puta locura, antes de ocuparme de Alan era como un templo para él, y después, es como el apocalipsis pasado de rosca, creo que se cree una mezcla extraña de la Inquisición con el rapto del fin del mundo, ¿Juez, Jurado y Verdugo? Eso es, obligó a Meg a beber algo, murió en su propio vómito, le di pintura para que me dejara pasar, es verdad, le di pintura para que me dejara pasar, y se lia ahí, ¿Cómo? No sé hasta cuándo podré hacerlo, no creo que me quede mucho tiempo, Stewart, estoy cansada, hambrienta y deshidratada, estaré muerta en un día, por favor, vuelve y ayúdame a arreglarlo, y se mueve el otro, me pareces, mientes otra vez, sí, ¿Calvin? ¿Stewart? Dice, ¿Le conoces? ¿Por qué está aquí? ¿Qué te importa? ¿Por qué está aquí? He matado a gente, ¿Qué has hecho, Stewart? Le rompí la espalda con un martillo, eso es, nos íbamos a casar en una semana, nos íbamos a casar, Stewart, jódete, fuck you, eso te pasa por mentirme, sí, la verdad que tienes una voz bastante bonita, y muy útil de narrador, joe, Miri, muchísimas gracias, por ello, por vilipend, no, vilipendiarme, no, vilipendiar es cuando alguien te está engañando, ¿sabes? Me siento vilipendiado, ¿Eh? ¿Y esto? ¿Es Dark Souls este juego? Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, feliz 18, dice Ricky, al estómago, su voz es sensual, dice Adri, ¡Oli! ¿Qué pasa Coco? ¿Qué tal? ¿Has hecho ya los deberes o qué? Vine ahora tío, porque está haciendo deberes, ¡Toma! No es real, no es real, hostia, es Alan, ¿un caballero? ¿Selly? No tiene gracia, no eres, un caballero ese es, Selly no pudo entrar aquí, es un lugar seguro, Selly lo intentó y no pudo, este lugar es impenetrable, malas noticias, es más real que tú, dijo el caballero de brillante armadura, eso es, dijo el caballero de brillante armadura, esto es real, si no hay nada en la habitación, no puede usar nada, este es un lugar seguro, estás a salvo, ¡No! ¿A salvo? ¿De verdad? Pensabas que era, pensaba que eras inteligente Alan, ¿Qué haces Selly? Si que esto no es real Selly, ¿Qué haces Selly? Eso es, por favor, basta, no tiene por qué ser así, cállate, don mierda, ¿quieres saber qué va a pasar? Disporo, todos perderéis la cordura, y os suicidaréis, ¿Cómo? Selly, está muy claro que esto, no, lo dudo, eso es, lo dudo, es difícil ignorar las alucinaciones cuando no ves nada más, y aprendí de un montón de estas pesadillas, ¿What? ¿Podría haber mejorado tanto la humanidad? ¿Te lo imaginas? Si hubiéramos tenido dinero para aumentar las precauciones, si no tuviéramos que ser nosotros mismos los conejillos de indias, he ido a las reuniones, he visto las caras de nuestros inversores, militares, políticos, de la industria farmacéutica, todos, no bicomunistas, con el comunismo podríamos haberlos vencido, y luego usarlos para el bien, pero ahora no, no nos hará ricos, no hará que Estados Unidos vuelva a ser grande, pero hará de tu existencia un infierno, ojalá fueras lo suficientemente inteligente como para verlo, ojalá te importara lo suficiente como para verlo, y tú ahí, déjame hija de puta, dos mierda, acentuando el mierda, vuelvo a decir dos mierda, por favor, me gusta el queso, dice Adri, me gusta el queso, Dios, ha puesto intensa la historia, los comunistas, los comunistas siempre han sido la clave de todo, aplauso por tu interpretación, al final todo se reduce en el capitalismo, como siempre, otro juego más en el que nos damos cuenta del capitalismo es la clave, hostia, ¿en serio? What? ¿Es tu madre, Stewart? Sé que no es real, claro que no, no soy un monstruo, solo me falta la empatía, ¿es ella? Compruebalo tú mismo, sí, sí es ella, ¿y qué? ¿Puedo prenderle fuego? ¿Qué? Es mi madre, claro que no, maldita sea, ojalá pudiera encontrar lo que ves, ah, espera, la hostia, ¿a que sí? ¿sientes el calor? ¿Puedes oler a tu madre ardiendo? ¿Quieres apagarla con un cubo de agua? Pero no será agua, será ácido que huele como agua, ¿tienes novia? ¿Es ella? Justa torrica, de igual a ir, confirmalo, maldito gilipollas, si tuviera una, se parecería a eso, jajajaja, claro que no es tu novia, es tu madre, bam, jajajaja, lo de la cama tendría que ser muy confuso, ¿no? Seguro que se te baja constantemente, o lo contrario, te pone tu madre, ¿puedes aceptar el infierno? ¿Puedes vivir en el infierno? ¿Puedes vivir sin saber que es real? Quiero decir, ¿una casa de drogadictos? La encontraste sin más, ¿conseguiste droga sin más? ¿No cogiste limpiador de tuberías? ¿No? Me largo, has matado a mi amor, pero sí, si vuelves y apagas esa puta máquina, te lo perdonaré, si no, si no lo haces, y lo juro por Dios, te mataré con mi último aliento, vuelve. Pero qué hija de la gran... ¡Hostia, ya era para lo de las tuberías! No era droga, ¡Hostia! Tengo que terminar con esta mierda, pues nos vamos, amigos, nos vamos. ¿Tu madre está en bikini? What the fuck? ¿Qué demonios, tío, el comunismo promedio se lo ha faltado soltar, tío, que los nazis empezaron los experimentos, y... well played, well played, loco. Vale, pues nos vamos a ir, nos vamos a ir y vamos a volver. There is no escape, logros bloqueados. ¿Qué pocha se está pasando, tío? Los juegos de hoy en día, ya te digo, ¿eh, Coco? Estamos todos locos, tío. Tafuk, en vez de dafak, dafuk. Tu madre está en bikini, lo que siempre quise. Mi madre en bikini. Vale, tenemos una linter, ¡eh! Dice Educación General, mejores cerebros para un país mejor. Dios, ese soy yo. Vale, ahí podemos entrar. Dice la Caja de Fusibles de Estados Unidos, tenemos el peor servicio de mantenimiento del mundo. Ok. Vale, por aquí no tenemos nada más, vamos a ver si hay algo más por la izquierda. Y vamos a continuar, exactamente. Nada, por aquí parece que... A ver. Dice Propiedad de Educación General, no pasar. Esto no es el Rubicón, no. Voy a entrar en la Propiedad de la Educación General. Vale, o sea que tenemos que entrar ahí sí o sí. De acuerdo. Afuera hay una Caja de Fusibles, recordadlo. Recordadlo. Estamos en las afueras, o por así decirlo, en la zona... En el vestido. Sí, lo que va siendo en la entrada principal, en el hall principal, de lo que va siendo lo de los experimentos. Pero esto está cerrado, por supuesto. ¿Pero qué narices es esto? Vale, por ahí podemos pasar, se supone. Todavía está bloqueado, no puedo pasar por aquí. Claro, tenemos que abrir el bloqueo. El lector de tarjeta no funciona por culpa del bloqueo. Necesito encontrar otro camino. O sea, ahora tenemos que entrar. Vale, por aquí podemos entrar, por aquí también. No, anda, la puerta está cerrada, qué original. Ok. No tenemos nada más que la linterna, ¿de acuerdo? Vamos a ir primero a la zona de la izquierda a ver si podemos entrar por ahí. ¡Qué traumatizado, tío! Esto es un poco perverso, lo es. Lo es, pero mola, tío. Mola que sea perverso. Vale, vamos a ir al vestíbulo este. ¿Esto qué es? Vale, esto es mantenimiento. Vamos a ver si en mantenimiento tienen algo. Es Prometeo, el titán que le entregó el fuego a los humanos. ¿Qué narices está haciendo en este estercolero? Pues que es la principal figura de lo que va siendo la ciencia, Prometeo. Debería rociármelo en las orejas. Esta mierda lo quemaría todo a su paso. Uh, ¿en serio? Si lo estoy entendiendo bien, esto quiere decir que registraron quejas y luego no hacían una mierda con ellas. Vale, o sea que eso nada. Llaves del exterior. Uh, ¿llaves del exterior? Hostia, para los fusibles. Vamos a echar un vistazo a lo de los fusibles. Vamos, vamos para allá. Vamos a abrir, a ver qué hay. No se mueve. Necesito algún lubricante. Oh, perfecto. Tuma. Vale, parece que la cerradura se mueve. ¿Ya está? Vale, bien. Cables. Me pregunto cuánto peso pueden aguantar. Nah, colgarse lo mismo no tiene gracia. Vale, aquí solo hay cables. Tiene sentido. Ok, de muertes y todo. Tengo que ir a lavarme el cerebro con crema. Tortura, suicidio, todo lo que a mí me gusta. Todo lo que necesitaba para mi cumpleaños. Torturas y suicidios, bien. Una cámara. Generador. Los cables. Generador. Seguro que esta puerta, tío, es la razón por la que el edificio aún no ha salido ardiendo. Ah, porque eso es para... Uh. Comprobar combustible. Dos, comprobar cables. Tres, meter la llave. Cuatro, pulsar el botón. Cinco, disfrutar. De ese para explotar todo. El generador no funciona. Aquí tenemos que meter los cables. Esos son enchufes para una batería que ya no está aquí. O sea que tengo que traer también una batería. Esos enchufes parecen estar en buenas condiciones. Solo es un voltímetro. Uh. Interestingo. Vale. Vale, esto debería funcionar. O sea que ya lo que es el... Vale, no necesitamos batería. Eso ya está. Ok. O sea que eso estaría comprobado. Eh. Vacío. Es lo peor que ha pasado en toda la semana. Yuppie. Aquí están las llaves, tío. Esta mierda no funciona ni a la de tres. Pero tengo las llaves. Vale. O sea que esto es aquí con lo de las llaves. Y dice comprobar combustible. Comprobar cables y meter la llave. Vale, necesitamos la... Bueno, la llave está, creo. Lo que necesitamos es el combustible. Así que vamos a buscar combustible para ello. Ok. Vamos a ir a las otras salas que hay. En las que sí podemos entrar. Si no me equivoco. Le arriba, tío, para entender las cosas que dije, dice Adri. No, gore. De hecho, tío, mi anime juego súper kawaii, tío, y súper todo. Y luego se vuelve gore y perverso, como debe ser. Como el... Lo diré. El... Ah, Dios. Este juego de palomas. ¿Sabes? ¿Pero qué narices es esto? Dice, y se queda ahí mirando la puerta. No sé por qué. El hateful, no sé qué. Vale, esto está cerrado todavía. Vamos a hacer un boquete que flipas. Lo estoy viendo. Vamos a explotar todo esto y va a ser la hostia. Echemos un vistazo por aquí, eh. Espacio abierto. Ahora entraremos, eh. Nadie tiene la más mínima idea de qué ciudad es. Ni nos importa. Espacio abierto. Aseo. Cubo de champán. Hostia, esto es para el combustible. ¿Tenía champán en esta planta? Bueno, robaré este cubo. Zona común. Espérate. Vale, vamos a entrar en la zona común y a ver qué hay. Eh. No han tocado la pizza. Hay un montón de pizzas, tío, de hace tres días. Mmm, qué ricas. Vale, parece que no va. Eh. Oh, se han puesto malas. Las pizzas. He oído algo, eh. Repto por las esquinas más oscuras y observo a familias divirtiéndose. Perfecto. Uf, otra actividad de esas de recursos humanos. Vale, parece que no hay nada por aquí. Por lo menos no que vea. No. ¿Por qué esos sonidos, tío? Eh, Ray, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás, tío? Tu manera de comentar me recuerda a un youtuber, tío, a Gona. No sé por qué, es verdad. De vez en cuando me lo han dicho. Me lo recuerda a Gona. Gona y Life. Dice amigos y compañeros, sé que no os hacen mucha gracia y le diré a trabajar en navidades, pero si no estamos aquí no habrá ningún avance. Y hemos hecho unos cuantos este año. Estáis invitados a celebrar la oficina principal a las 5 del miércoles. Habrá comida, bebida y unas misiones súper emocionantes. Os veo allí, Josh. Relaciones humanos. O recursos humanos. Nada. El truco del espejo, muy original. No sé qué truco, a qué truco se refiere, pero bueno. Será mejor que no me saque la chorra con todas esas pesadillas por aquí, tío. Podría arrancarme a la de cuajo. Pues sí, así es. Supongo que me tendré que enfrentar al Kraken. ¿Eh? ¿En serio? El Kraken estaba bien, tenía unos tentáculos muy suaves. No, estoy bien. No, estoy bien. He ido a comprar una tarjeta, tío, de Gplay, tío, solo para comprar los bits y exigirme un gigote. ¿En serio, Ray, tío? Madre mía, sos bitillo. Gracias, tío, por los bitillos. Ah, Gona. Este juego, tío, es como el iBlick, pero sin restricciones de edad, como debería ser el mundo. ¡Ja, ja! ¡Uh! Las llaves del exterior, tío. No sé por qué, pero me ha sonado muy creepy. Lo es. El exterior. Han decorado un montón arriba. La parte de abajo es deprimente. Claro, porque la parte de abajo se va a trabajar. No a posturear. ¡Hostia! ¿Solid Snake? Me pregunto si alguien pensó que era su personaje favorito. ¿Solid Snake? ¿Solid Snake? ¿Había un vasillo de agua? ¿Alex y Jamie tenían hijos? Espero que al menos tengan abuelos. No, no los tienen. Y están muertos. ¡Ja, ja! Nada, me empieza a volver loco yo. ¡Toma! ¡Solidillos! Mal pensé eso, y te coco. ¡No, la pisa no! ¡No, la pisa no! ¿Por qué? ¡Te odio! Ya te puedo salir rápido, tío. Por cierto, en serio, ¿eres de Móstoles, tío, o es de coña? Es verdad. Claro que sí, de Móstoles, tío. Vivo en el recreo. Al lado del... Al lado del Rayola, tío. Al ladito del Rayola. He jugado en el Móstoles toda la vida, de hecho. Espero que Semi... No esté por ahí, tío, echándome menos a rebeldes imaginarios. ¿Tú, y cómo? Tío, ¿por qué suena así la música, tío? ¿Es que solo había empollones en esta oficina? Ah, porque es de Star Trek o algo de eso, creo. O Star... Ah, no, es de Star Wars, supongo. Hostia, tío, voy a ir a tirarte de tío y me deciste a la ventana. Te odio, te mato, chaval. Te mato. Hostia, ¿este pavo? Josh, no me hables, es tú. Mierda, Josh. ¿Estás bien? Nada de esto es real, es tú. Porque nada es real. Habría funcionado. ¿Qué habría funcionado? La misión, la que hice, la misión de Navidad. Mierda, ¿qué salió mal? Nos divertimos al principio. Hasta Selly se apuntó. Lo adivinaré. No, no, puso de su parte. No podíamos distinguir el bien del mal, ni lo real de lo irreal. Selly ayudó hasta que nos contó lo de abajo. ¿Ya lo has visto, Josh? Rastralvecimos la corriente y trucamos el montacargas. Éramos uno solo. Un equipo perfecto. El equipo que se aventuró abajo. ¿Qué salió mal? Dice, Maxwell, nos llamó infieles. Nos mató, nos convirtió. Y la campaña, puta campaña. Me resuena en la cabeza como... Es un infierno, malditas campanas infernales. ¿Por qué no te fuiste? Y tú ahí, ocurrió demasiado rápido. Si no fuera por Selly, yo también estaría perdido. Me mostró la salida. ¿Qué viste? Dice, no importa, huí de la batalla. ¿Batalla? ¿Puedes dejarme tranquilo? Quiero quedarme con mi vergüenza. Todavía oigo la campana. ¿Qué campana? Parece que esta batería está descargada. Está muerta. Vale. ¿A lo mejor le podemos poner agua? ¡Eh! Los bitillos, tío. Pues hasta que dejes de odiarme, tío, te mandaré bitch. O hasta que se me acaben lo que pase antes. Puto ray, tío. Es lo que me faltaba, tío, el dato. Release de Kraken. Vale, pues tenemos este pibe y parece ser que hicieron una misión. Que bajaron. Algunos sobrevivieron. Otros no tanto. Vale, estamos en la misma zona, ¿vale? Porque he vuelto a entrar. Digo, no sé, a lo mejor me he dejado algo. Parece que no, ¿eh? Que por aquí está más o menos todo montado. Más o menos. No sé si en el... No, es que no parece que me deje aquí usar lo de... A lo mejor en el váter. ¿Te imaginas? Aquí. He visto cómo funciona en YouTube. Perfecto. ¡Nepe! Creepy, tío. Y like. Ya te digo. Hasta que dejes de odiarme. Anda, la puerta está cerrada. Qué original. Vale. A ver. Esto es el vestíbulo. Hostia. Tío, qué decepción. Vale, no hemos podido. Vale, pues tenemos que pensar qué hacer con el cubo. ¿Qué hacer con el cubo, tío? Ah, podemos poner el cubo y abrir la llave, a lo mejor. Y eso llena el... Tío, ¿por qué ese sonido? Generador no funciona. Aquí. No. Dice, será mejor que no volvamos a repetirlo. Solo es un voltímetro. Y tú ahí. Vale. A ver, con el voltímetro y el cubo no hacemos nada. Pero bueno. Hostia, tío. Pues ahora mismo no sé... Tenemos que dar una vuelta, ¿eh? Con el cubo. A ver qué pasa. Tengo sueño, tío. No sé por qué. Así dormí tres horas. A lo mejor es por eso, ¿sabes? Porque tenías que dormir más. Tengo sueño y no sé por qué. Vale, por aquí salimos. Voy a tirar para la derecha. Vale, aquí estamos en mantenimiento de nuevo. Vale, esto es lo de las quejas. Con lo cual, aquí en mantenimiento no parece que haya absolutamente nada más interesante. A no ser que yo esté pasando... O sea, esté pasando para mí algo desapercibido que es importante. Ahora mismo no tengo ni idea, tío. Dorme poco ya, Adri. A mí también pasa... Me suele... Vamos, suelo dormir también bastante poco. Ya algún día que te destroza por dentro. Vale, aquí ya no hay nada. No, parece que por los exteriores no hay absolutamente nada. Así que vamos a tener que movernos por aquí. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Nada, afuera yo creo que en el exterior absolutamente nada ya. Así que tenemos que echar un vistazo por aquí. No sé si seguir hablando con el otro a lo mejor nos ayuda. Pero sí es verdad que teniendo el cubo, tío... El cubo es not found. Vale, por aquí son las habitaciones. Y esta puerta está cerrada, tío. Con lo cual tiene que ser por aquí. O sea, en alguna de las dos zonas comunes. ¡Algún día! ¡Algún día! Yo también, tío. Aunque aquí sea en las siete y media. Sí, aquí son las siete y media. De vez en cuando tienes sueño. Vale, vamos a ir a la primera habitación. Es que no tengo ni idea, tío, ahora mismo. Estoy ahí como... Nada, es que en esta tampoco parece que haya nada. Es donde hicieron la fiesta. Y sí, hay pizzas y todo eso, pero ya está. O sea, no hay más. No han tocado la pizza. Hay un montón de pizzas. ¿Te imaginas? Pillamos lo que va haciendo ahí. Se han puesto malas. No sé, vamos a volver a hablar. Si no, vamos a andar aseos. Nada, esto ya lo hemos leído antes. Que es que ha pillado ahí sin querer. Entran los aseos. Nada, es que esto no va, los interruptores. El truco, el espejo. Ok. No estoy bien. No estoy bien. Nada. Aquí parece que puede hacer la gracia de lo de cagar, pero ya está. No tiene más. Vale, por esta zona parece que tampoco hay absolutamente nada, tío. Se estropea. Se estropeó el baño. Nada, aquí tenemos la información, lo de Solid Snake y un poquito más de agua. Ah, ya ni bebe. No estoy cualificado. Pues nada, vámonos. Por aquí no tenemos que hacer nada que yo sepa de momento. Hostia, tío. Tenemos el cubo. ¡Eh! Unas llaves. Ah, más cintineo. Vale, ahora sí. Vale, pues vámonos. Ahora que hemos conseguido unas llaves. Puede que sea la puerta de aquí afuera ahora. Esta, la de la derecha. Veamos, a ver. Sí, es esta. Vale. No, patrón, tío. De la ploma, todos esos despilfarradores de pizza. Ok, tenemos un cubo. Ah, este es el montacargas. Parece que solo funciona con la electricidad. No, en serio. Esta no me la vi venir. Vale, el almacén. Pues tenemos que entrar por aquí. ¡Oh! Menudo aparato de encontrar en el almacén, tío. Vale, ya está. ¡Eh! Anda, alicates. Dame algo para cortar ahora. ¡Uh! ¿Para qué necesitamos una bobina tan grande? Para nada. Que yo sepa. Ahora mismo. Para nada. A ver, ¿podemos cortar? No. Ojalá tuviera a mano un tutorial. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Algo más por aquí? Dice sangre y pureza de Jesús. Perfecto. Buena nota. En la lámpara de caparazón de tortuga roja de Steve. ¡Qué suerte tuvo con su despido! Ya te digo. Porque le despidieron y eso hizo que no estuviese aquí. ¿Sabes? Cuando todo se lió. Vale, pues tenemos lo que va siendo... Sí, va a ser un cortador. ¿Sabes? No son unas tijeras. Son, vamos, unas tijeras de podar o algo así. Unos alicates gigantes. Vale, tenemos eso. O sea, sí. ¿Ves? Unos alicates. De acuerdo. Cubo de champán y la linterna. Y muchas dudas. Pero muchísimas, de hecho. ¿Tector de agencia no funciona por culpa del bloqueo? Vale. Tenemos que echar un vistazo con esos alicates y ver a ver si podemos hacer algo. Esto es como que... Está abierto y ya está. Dice, ¿qué narices es esto? Pero tampoco tiene nada. Ah, los alicates con la llave, a lo mejor. ¿Con esta llave, a lo mejor? No. ¿Esto? ¿Lo abrimos? Es un depósito, tío. Es que este... Vale. En este depósito tenemos que traer el cubo, pero ya con combustible. Pero el tema es... ¿Cómo conseguimos ese combustible? No, por aquí no. Ah, ¿con el voltímetro? No. ¡Uf! Ah, los alicates con el... Vale. Vale, aquí a la izquierda. Y rompemos esto. Eso es. Claro. Y ahora podemos entrar y echar el combustible. Claro, joder. Cubo lleno de gasolina. Eso es. Y ahora que tenemos ese cubo, lo metemos en el... Aquí, justamente. Eso es. Y vamos a dar otra en el generador. Y vamos a dar otra vez electricidad. ¿Veis? Eso es. Ahora, la llave. ¡Que se haga la luz! Y ya está. Se ha hecho la luz. ¡Vámonos! Así no se sufre más, tío. En verdad yo estoy comiendo pizza ahora. Mmm... Sería lo suyo. Claro. Vale, pues ya tenemos electricidad. Así que ahora, si no me equivoco, ya podemos volver a lo que va siendo la zona. Y abrir el montacargas. ¿Qué? ¡No! ¡No! No era verdad. Soy yo que me estoy volviendo loco. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Mierda! Eran alucinaciones. Y se están haciendo más... Y se están haciendo más fuerte. Necesito ir más rápido. ¿En serio? ¿Tengo que ir de nuevo a encender el generador? ¡Hostia! ¿Y esto? Los regalos están en la caja fuerte. Para Orilla tienes que usar cuatro llaves magnéticas en el orden correcto. Sigue al ladrón que hace una oferta de calidad. Sigue al ladrón. O sea, ¿Papá Noel? Esto no estaba cerrado antes. ¡Qué raro! Es verdad. ¡Loco! ¡Loco! ¡Ja, ja! Estás puto loco. Vale, tenemos que volver al generador. Juraría que las llaves estaban en la cerradura. Alguien se las ha llevado. Nada, necesito las llaves. Así que mientras que no las tengamos, estamos en las mismas. Vamos a ir a las... Sí, a las oficinas. Tiene pinta de que tenemos que ir ahí. Así que vamos para allá. ¿O era por aquí? Sí, era aquí. No. ¡Eh! ¿Has visto? Han colocado esto. ¡Hostia! ¡Una vela! Solo descansaré cuando mi anfitrión esté muerto. ¿Y para qué queremos una vela? ¿What? Vale, por aquí no hay nada más. Vámonos. ¡Una vela! ¿What? ¿Cuatro llaves magnéticas en el orden correcto? No sé. Le he dado con la vela. No tengo ni idea de qué ha pasado, pero bueno. Tendrá un orden establecido, ¿sabes? Vamos a las oficinas que tenemos que coger cosas sí o sí. Vamos a ver por qué. Puede que las cosas estén cambiadas, ¿sabes? ¿Es estar deslocas de setas? Ya te digo, ¿eh? Como en Getafe. ¡Hostia! Ya no está este pibe aquí. Parece que esta batería está descargada. Está muerta. Y todavía vale. Ya no está el pavito este que estaba aquí escondido, ¿sabes? A ver. Nada, esto es el retrato. Lo de los hijos. El de Solid Snake. De momento solo tenemos la vela, ¿eh? Sí. ¡Terminan pasando facturas! Ya te digo. Vale, parece que aquí no hay nada. Vamos a ver por aquí, en el baño. Nada, esto es lo mismo de antes, lo del baño. Nada, parece que en el baño nada. Ok. Continuamos. Vamos a ir para la izquierda otra vez. Esto es lo de las pizzas. Es que la vela, tío. ¡Hostia! ¡Stewart! ¿Qué cojones has hecho, Josh? Josh, ¿qué demonios significa eso? Lo he preparado. He cogido las llaves y lo he preparado. ¿Qué demonios has preparado? ¿La prueba? ¿Puedes volver a hacer? ¿Qué? ¿Qué cojones? He metido la llave del generador en la caja fuerte. Tendrás que hacer la misión. Te preparará para lo de abajo. Conseguirás lo que nosotros no conseguimos. No tiene sentido. ¿De qué hablas? Es un plan perfecto. Lo harás. Oblígame. Lo haré. Tío, calma, calma. Cállate. Cumplirás con tu obligación. Le demostrarás tu valía a Papá Noel, ¿ves? ¿Papá Noel? ¿Quieres que Papá Noel es un dios? Alan no es Papá Noel. ¿Estás loco? No. Es el único que puede protegerte. No lo hicimos bien. Eso es lo que nos mató. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Ignora toda esta mierda. Cálmate e intenta recordar. Estás en Recursos Humanos, tío. Es 2017. ¿Puedes salvarte? ¿Yo? ¿Qué? ¿He ascendido? Eso significaba la luz. He encendido el generador. He encendido el generador, Josh. ¿He tenido el rapto? ¿Has detenido el generador? ¿He apagado la luz de Alan? ¡Oh! ¡He fallado a todo! Y se mete un... Perfecto. Perfecto. Muérdago. Esto cambia todo. Vamos, cabrones. I shoot this sheriff. Perfecto. Yo disparé al sheriff. Pero a su ayudante no le di. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos dos. Nos faltan otros dos, creo. Madre mía. Empiezo a sospechar que esto no es lo primero que he escribido yo. Madre mía, tú. Ese loco tío de San Nicolás protegiendo a drogadictos de tiempos inmemoriales. Maldito Papá Noel. ¿Os imagináis que la culpa de todo la tiene... Yo seré un estúpido de mierda. ¿Os imagináis que la culpa de todo la tiene Santa Claus? Ojalá, tío. Vale, tenemos dos cosas, pero necesitamos otras dos. Espérate, ¿tenemos las llaves? Hostia, ¿tenemos la pipa? Un arma. Usar un arma en la puerta. Vale, tenemos un arma. Tenemos muérdago y una vela. A lo mejor es solo el muérdago y la vela. Y doy yo por hecho que son cuatro cosas. No sé, puede ser. ¿Y para qué quiero un arma ahora mismo? ¿Qué tengo que disparar? ¿O qué es lo que puedo disparar que vaya a marcar la diferencia? Creo que nada, pero bueno. Ya veremos. No sé, vamos a ver en... Nada, aquí no tenemos... Es que no podemos entrar. Ahí. Ah, uno, por aquí estaba el... Ya, pero aquí no creo que... Tengamos nada más que coger. No. Pero si lo piensan menos mal, tío, que asumir así fuera los reyes magos, no te cuenta el prota. Eso es verdad, pues son tres. Nos revientan a balazos. ¡Eh! ¡Eh! Araña. ¿Qué tiene que ver una puta araña, tío? Sangria y pureza de Jesús. Perfecto. Perfecto. Vale, ya tenemos tres cosas. Bueno, tres y la pistola. Araña, tío. Perfecto. Iban araña, tío. Eso es, Hatcher. Iban araña y lo mataron. ¿Y las llaves? Mi pregunta es esa. Tenía las llaves el otro. Ah, bueno, están metidas en el... Vale, vale. Joder. Yo también me soy un lince, madre. El tío más listo de Europa. No sé si son estas tres cosas únicamente. Muérdago, vela y araña. No sé, no sé qué relación tienen. Vale, espérate. Vale, eso no puede ser porque he utilizado... O sea... Rollo. Imagínate. Esto. Esto. La pistola no podemos. La araña sí. Vale, es una combinación de cuatro. Con lo cual, una de dos. O me falta uno... O hay una que se repite. Hasta aquí bien. Pero el tema dice... Los regalos están en la caja fuerte. Para abrirla, tienes que usar cuatro llaves magnéticas. Vale, son cuatro. En el orden correcto. Sigue al ladrón que hace una oferta de caridad. Sigue a Papá Noel. Parece el comienzo de la mierda de la misión de Joss. Va a echar un vistazo por fuera, yo que sé. A ver si hay algo que no hemos visto. Tiene que estar por algún lado. Algo que esté cambiado. Vale, en relación a lo que vimos antes. De que él apagase el generador. ¡Ya volví, tío! ¿Qué me perdí? Pues estamos haciendo una especie de pruebas. Con cuatro llaves magnéticas. Joss se le ha terminado de ir la olla. Vale, al otro. También. Y le hemos tenido que pegar un tiro por su bien. Vale, porque sí. Porque somos colegas. Tengo un depósito lleno para mí solo. Toma. Y tenemos que buscar... Si no me equivoco. Pues lo que va siendo otra llave magnética. Es que nos falta una. Y todas las llaves. Nada. Aquí esto está. Ya está enchufado. Esto por aquí. Esto es el voltímetro. Y es que por aquí no parece que haya nada más. Así que voy a buscarlo por las oficinas y todo eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí es la salida. Vale. Por aquí ya pillamos una. Así que me extrañaría que hubiese otra más. La verdad. Extrañaría bastante. Nada. Eso es solo de las quejas. No tendría por qué haber más. Tendría que estar distribuida. Solo descansaré cuando mi anfitrión esté muerto. A ver. Entiendo que a lo mejor las notas te dicen un poco también el orden de las llaves magnéticas. Porque si no, no tendría sentido como tal. Pero bueno. Vamos a buscar por aquí y todo eso. Es que aquí está el reno. No sé. Aquí está el árbol. Digo. A lo mejor hay algo que te diga qué llave se usa en cada situación. Vale. Estas son las oficinas. Vale. Primero vamos a ir para acá. Sí. Pero aquí hemos estado prácticamente hace nada. O sea. Ahora mismo. De hecho. Hemos estado aquí viendo lo del almacén. Y aquí hemos pillado una también. Inclusive. Por aquí es que no parece que haya nada. Aquí tenemos lo del aparato. Pero no sé. A lo mejor con la... Vale. La pistola tiene que interactuar con algo. No me digas con qué. Pero tenemos que usar la pistola para algo en concreto. Que nos va a dejar entrar a lo que va siendo la siguiente... La siguiente llave magnética. Porque nos falta una. El espejo. El truco del espejo. Eso es. Eso es. El espejo. Vale. Vamos a ir al cuarto de baño y vamos a ir al espejo. Yo creo que vamos a tener que disparar. Creo, ¿eh? Igual me estoy equivocando. Pero me da a mí la sensación de que puede ser eso. Vamos a ver. Siga ladrón, tío. El Papá Noel. Así que ladrón igual a Papá Noel. Exactamente. Eso es. Esa es la relación. No. Esto estaba donde las office. Y las office era a la derecha, si no me equivoco. No. Me equivoco. Las office era a la derecha del todo. Eso es. En una puerta y luego a la izquierda. Creo que sí. De acuerdo. Pues vamos a ir para las office, pero ya. De hecho es esta. Vale. ¿Era aquí? ¿Era en las office el baño? No. Aquí eran las office. Aquí no era el baño. Ah, sí. Era aquí en medio. No ha explotado. Yo lo calificaría de éxito. ¿En serio? Hostia, tío. Pues no. Pues no es el espejo. Pues os juro que quería. Digo, el espejo. Digo, date. Date. ¿Sabes? Digo, date. El espejo. La pistola aquí. Nada, nada. Pues aquí no es. Joder, tío. Estaba convencidísimo, tronco. De que iba a ser ahí. Nada, en la zona común nada. Es que en la zona común ya sabemos que está el pie muerto y poco más. Que yo sepa. Nos ha dado la pistola. Joder, eres un estúpido de mierda. Dispáralo otra vez. Eso debería funcionar. Recto por las esquinas más oscuras, yo observo a familias divirtiéndose. Esto es como la araña, entiendo. Empiezo a sospechar que esto no es lo primero que escribió Joss. Con lo cual, eso significa que la araña es lo último. Eso es. O de lo último. Pobre polo, tío. Su instinto de detective le falló. Pero por completo, ¿eh? Por completo, además. Eh, estaba convencidísimo. Os lo juro. O sea, pero muy, muy convencido. Muy de convencerme. Hostia, el bastón de caramelo. ¿En serio? Vale, pues ya estaría. Vale, pues ahora tenemos que probar la combinación. Bastón de caramelo. Yo creo que la araña es lo último. Y ahora es probar. Ahora es probar. A no ser que vamos a leer, vamos a ver si donde el bastón de caramelo hay algo que podamos leer. Alguna pista o yo que sé, tío. No parece. A ver. No, de momento esto no parece que sea pistas. Nada, es que tiene que ser algún escrito, sobre todo. Nada, pues aquí no hay pistas. Ok. Bastón de caramelo, Jan. Qué rico. Pues sí. Por aquí hay otra sala. Vamos a ver si hay alguna pista por aquí por escrito. No tiene pinta. Es que tiene que tener... Yo creo que tiene sentido el hecho de pensar en eso, ¿sabes? Ok. Bueno, pues vamos a probar. Vamos a probar combinaciones. La araña va a ser lo último, sí o sí. O sea, eso lo tengo bastante claro. Eh, no. Esto es por acá. Esto es... Vale. Pues ahora hay que probar. Es que no queda otra. A ver qué sentido puede tener. Vamos a leerlo otra vez. Siga al ladrón que... Con una oferta de caridad. No sé, primero así. Sabías que antes trabajaba en una tintorería, tío, pero que ahora apago fuegos. Hostia, ¿en serio? ¿Eres ingeniero? No. ¡Ostras! Increíble, tío. La primera. Lo tomo. Las llaves. Pues vamos a poner el generador. ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? ¿Qué os ha parecido? Detective Conan vuelve a ganar. Detective Conan vuelve a ganar, amigos. Vale, vamos a poner las llaves. Y vamos a darle a lo que va siendo el generador. Y vamos a bajar. El puto amo. El puto amo. A la primera. No, soy extintor. Gilipollas. Ahora todo tiene sentido. Vale, es por aquí. Sí, por aquí. Vale. Venga, ya no estamos locos, con lo cual ya podemos bajar. ¡Eh! Precioso. Into the belly of the best. Logro desbloqueado. Ya, ya. Pero ¿cómo os habéis quedado? Cuando lo he hecho a la primera. Yo me he quedado bastante patidifuso, la verdad. ¿Casualidad? Puede ser. Puede ser casualidad. No lo sé. Vale, pues estamos otra vez por aquí de nuevo. En lo que va siendo la zona cero. ¿Vale? En el corazón. Está cerrado. Zona recreativa. Tuma. Ahí con las recreas. Para hacerte tus game plays. Ascensores. Vamos a ellos. Está cerrado. Pues no. Pues no vamos a ningún lado entonces. Esto sabe raro. Buah. Date. Lo sabía, tío. Lo sabía por completo. Hostia. Hostia. Hostia, que este es otro. ¿Steward? ¿Steward? ¿Te acuerdas de mí? ¿Has venido para ascender? Eh... Sí. Hace tiempo que no veía a Selly. Hostia. La cabeza. ¿Sabes por qué? ¿Qué has hecho, Maswell? Hace tiempo que no la veo. Podría ser su espía. Podría ser el cruzado de Papá Noel. Joder, el cruzado de Papá Noel. No soy nada de eso. Tengo que consultar con su oráculo. Lo ha oído todo. Está allí. No llevará mucho tiempo. ¿Notas la peste a Selly en él? ¿De verdad venía aquí por voluntad propia? ¡Ah! ¡Ja! Eso significa que sí. ¿Sabes? ¿Podemos hablar su arma con las bendiciones de nuestro señor? Estoy de acuerdo. Su valor es cuestionable. ¿Debe morir? ¿Traicionará la gracia de Alan? Hostia. A lo mejor ahí tenía que haberle dado que no. ¿Le hemos ayudado a ascender? ¿No es esa nuestra tarea... Nuestra sagrada tarea? ¡Toma! Hemos llegado a un acuerdo. Eres libre de esperar la ascensión. Pero llevará un rato. Gracias, capullo. Llévame hasta Alan. Tuve que atarte. No tengo paciencia con los herejes. La ascensión es precisamente eso. Alan está en el núcleo. El núcleo de la creación. Tendrás que esperar a la ascensión. ¿Qué es esa ascensión de la que hablas? Dice, la ascensión es el último paso en el camino a la divinidad. Nos juzgan y nos reciben en la mesa celestial. Muchos ya han ascendido. Cuando te escondías. ¿Qué ha pasado mientras estaba afuera? ¿Quién sigue vivo? Eso es. Nadie está vivo, en cierta manera. He estado reuniendo su rebaño. Muchos se han ascendido. Muchos han caído en la tentación de Selly. Muchos se han desviado para servir a Papá Noel y convertirse en sus cruzados. Solo queda Alan ahora. Solo un rebaño. ¿Por qué no puedes hacer tú la ascensión? Dice, no puedo todavía. Todavía no. Sin una efigia de tío que le muestre el Señor a quien llevarse, no puede dejar ascender a nadie. El vacío podría llevárselo y arrastrarlos al infinito. Remolino de locura y sufrimiento. Donde sus pecados les acusarán eternamente. Torturados por su virtud perdida. Destrozados por sus propios remordimientos. No puedo permitirlo. Qué diversión. No bromees con eso. Vale, vale. Tranquilo. No puedo descansar. No hasta que termine mi trabajo. Mételo un tiro en el pecho al papo este. Oh, vale. Dice que falta una correa. Hasta a las impresoras les gustan los accesorios. Claro. What is this? Damián, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué te cuentas? Coño, y este juego es de Longreach. Y mola un montón. Eh, estatuilla rota. Toma. Espero que ahora estés en un lugar mejor. Joder, chaval, la cabeza, ¿sabes? Qué hardcore, tú. Ok. Impresión 3D. Vale, que esa es la zona de impresión 3D. Parece ser que vamos a necesitar la estatuilla entera o algo de eso, yo creo. No se abre sin el código apropiado. ¿Y este? Jim, ¿estás vivo? Abajo el puto sistema. Espabila, sé que puedes. ¿Quiere un puto abogado? Perfecto. Jim está tope de extasiado también. Hostia, una moneda. ¿En serio? Ni idea. Ya veremos. Ah, estamos en la zona recreativa. Perfecto. Unida de olla, tío. El tamaño de albacete, ya te digo, tío. Abajo el sistema. Todavía. Vale, este es el agua. Ay, por aquí está este. Hola. Sí, hijo mío. Ahora soy tu hijo. Todo el mundo es hijo mío. Todavía no puedo ascenderte. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? No la necesitas allá donde vamos. Es un buen lugar. ¿Qué le pasó a Sally? Se volvió en contra de su dios. Podría haber sido mucho más, pero eligió servirle al pecado. ¿Sally intentó llevarse a mi rebaño y ahogarlos en pecado? Temo por las almas de sus víctimas. Vale. ¿Jim está bien? Jim está estupendamente. Él es el alma más pura de todas. No necesita la ascensión. ¿Y eso? Dice, Jim está aquí, ¿no? En realidad es simple. Joder, ¿en serio? No lo he entendido. Vale, creo que me voy. Disfruta mientras puedas. Todo el juego, eh. ¡Eh, la campana! ¿Os acordáis que el pavo decía? No quiero que toque la campana. No toques las campanas. ¿Por qué? El rebaño puede oírlas. Hasta los cruzados vinieron aquí en busca del sonido. Todos se convirtieron o murieron con deshonor. Las campanas funcionan. ¿No funcionaron contigo? Eh, es una coincidencia. Coincidencia o premonición. No creo que sea la palabra adecuada. Yo tampoco. Pero lo entiendes, ¿no? Aléjate de mis campanas. Ahí, déjame en paz. ¿Y qué tengo que hacer, tío? Vale, vale, vale. Joder, me tiene que volver a decir todo esto... Otra vez, tío. Vale, vale, vale. Venga. Que sí, que sí. Lo he entendido. Pero entonces este pibe... Y toca la campana, el pavo, ¿sabes? Sé que esta mierda es veneno. No pienso volver a caer. Vale, pues tenemos que ir a la zona recreativa. Aquí te... Vale, esto ya está hecho. ¡Jim! ¡Despierta! ¡Despierta, Jim, loco! ¡Sigo aquí! ¡Jim es el puto amo! ¿Vas a un buen lugar? ¿Al cielo? No lo sé. ¡Eh! Una llave. ¡Hostia, esta llave! Ah, para puerta cerrada. Puede ser. Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a usar eso. Vamos a abrir la puerta y vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. ¡Jim, la leyenda! ¡Jim! Vale, abrimos esta puerta. Ascensor de carga y zona recreativa. Esa es la otra. Este es el ascensor. ¡Eh! La estatua tiene un grabado. Alex. Que se arrepintió y abrazó la verdadera fe. ¿What? O sea que vamos a tener que imprimir cosas en la estatuilla. Pero cógela. La máquina. Y esto es el vestíbulo. Mira qué gorrito llevamos. ¡Oh! ¡Eh! No se pueden mover debido a las enredaderas. ¿Por qué narices sangra? Se pueden decorar las ramas colgando las cosas. ¿Por qué usar...? ¿Cómo? O sea, podemos poner cosas aquí. Vale. ¡Campanas! Tenemos que robarle las campanas. Eso es. Hay que robar campanas. Espérate. ¡Eh! Estoy escondido. Me quedo aquí todo el juego. Me hago un Gameplay ahí todo escondido. Todo el rato. Las sustancias. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Te vas al Taco Bell, tío? Que mejor que ese lugar. Cielo. Puf. Déjate mejor, tío. Unos Nachos y Taquitos. ¡Oh! El Taco Bell. Tengo ganas de Taco Bell. Más que Papá Noel, tío. Parece obra de Krampus. Ya te digo, ¿eh? Es Binding of Isaac. Hostia, mira. La estatua tiene un grabado. Cuidado en esa puerta, ¿eh? Que hay un enemigo. Jaime, que rechazó las herejías por un señor verdadero. Mez, que hacía las mejores empanadillas. ¡Oh! ¡Las mejores empanadillas! ¡Doctora Selly! ¡Oh! ¡Súper Tintineo! ¡La Virgen! ¡Cuánta formación! Selly es jodidamente lista. Todos sus teléfonos están en línea interna. Calvin. Siento mucho lo de la nota. No quería ser tan borde. Sabes que te quiero aunque me enfade. ¿Verdad? Iría por comida de camino a casa a ti y compraré tus gelatinas favoritas en la tienda de Simon. Selly. ¡Hola! Hemos recibido tus instrucciones para la tarta. Son muy específicas. Muchas gracias. Aunque, ¿seguro que quieres una tarta de chocolate con glaseo de chocolate y crema de chocolate? Un saludo. Natalie. Tarta de Beerbox. Hola, Natalie. El novio te ha dado un correo incorrecto. Por favor, mándamelo a mi correo personal o al suyo. No al que tiene el dominio de educación general. Ah, y sí. El chocolate es la mejor opción. Calvin. Llegaré tarde a casa. Tengo que resolver unos asuntos en el trabajo. Te quiero, Selly. Calvin murió. Calvin, cariño. No voy a volver. No creo que pueda salir de esta. Lo que voy a hacer seguro que me va a matar. Tengo que hacerlo. Nadie más puede. Y pronto yo tampoco podré. Siento haberte dado este ultimátum. No dejo verte cortando conmigo una y otra vez. Estás enfadado. Lloras y mi abuela va a matarte. Me matas. Me mutilas. No reconciliamos. Nos besamos. Te quiero tanto. No puedo soportar la idea de no volver a verte nunca. Sea quien sea el que me ha hecho esto a mí, a mi equipo y a mi investigación, lo pagará. No descansaré. No descansaré. El gom. O sea, que son las llaves, el gom. Me va a matar. Claro, es que el problema es que si voy para allá y el otro está aquí, ¿sabes? Es que aquí no hay nada para esconderme. Que yo sepa, ¿sabes? Es que entonces no puedo salir de esta zona. Si el pilo este está aquí, además. ¿What? ¡Qué bonito se ve el Dark Souls! Ya te digo, tío. El taco bélico. El taco bélico. Pero es que todavía no podemos salir de esta zona. El otro está pululando ahí. Por esta zona, además. No tengo ni idea, ¿eh? Ahora mismo me pillas, pero muy de pillarme. Hostia, me faltan las llaves. Ahora las tenemos. Sigo sin saber cómo vamos a poder hacer esto, ¿eh? Bélico es lo que sucede, tío. Al haber decomido el taco bélico. Cuando te sientas el señor roca, esa es la zona de guerra. Ya te digo. Es que no sé cómo escapar de esta situación. Es que si pasamos por delante de la puerta, el pie va a ir a por nosotros. Vicky, que me quería. ¡Uh! ¡Corre! ¿Era aquí? No, aquí no era. ¿Era aquí? Sí, era aquí. Vale. Necesito alguna especie de gancho. ¿What? Para colgarlo en una rama. Vale, o sea, que tenemos que ponerle un... Una especie de gancho. Vale. Vale, me gustaría ir a la otra zona. Cuentagotas. No tengo ni idea de dónde estamos. ¡Corre, negro, corre! ¡El poder negro! ¡Ja, ja! Jim, mi código del núcleo no funciona. ¿Me mandas uno nuevo, doctora Selly? ¡Hostia, el código! Puedo sentirlo. Funciona. Lo hemos conseguido. Jim, necesito de verdad el código del núcleo. Algo ha ido mal. Es curioso que se llame guillotina. Un llavero. Míralo. Vale, ya podemos colgar eso. Entonces. No sé dónde estoy, ¿eh? ¡Oh, pegamento! Puedo olerlo. Y está totalmente seco. ¡Jope! ¿Y esto para qué quiero yo el pegamento? A ver, está seco. Con lo cual, esto lo tenemos que convertir en líquido. Y pillar el cuentagotas y pillar pegamento, seguramente. El disolvente. Vale. Eso va a ser para el pegamento. Y luego con el... ¡Oh, es un puesto de soldadura! Es un puesto normal. Hierro, pinza y un ventilador pequeño para calentar la tarjeta gráfica como aquel ucraniano me enseñó. ¡Jaja! LOL. Ah, vale. Aquí es donde nos hemos escondido. ¿Y dónde está el otro? De acuerdo. Vamos a pillar el pegamento. ¿Vale? Cuentagotas con pegamento. Me dan ganas de olerlo. ¡Jaja! ¡Hostia! La impresora 3D necesitaba alguna historieta de estas, tío. ¡Fixius! ¡Ole, Whiskeywis! ¿Qué pasa, Teo, Fixius? ¿Qué tal estáis? ¡Uf! Vale, ahora mismo... A ver qué pasa. Esto ya lo hemos usado. Cuidado que viene el otro, ¿eh? Vale, por aquí nada. ¡Buh! Una cosa te voy a decir, tío, y esto es muy serio. ¡Polo! Se fue a parranda por Gandía, tío. No estará toda la tarde persiguiendo, ¿te no crees? ¡Ja, ja, ja! Y de curso. ¿Cómo, Fixius? ¡Hola, Fixius! No tengo ni idea, ¿eh? De qué hacer ahora mismo. A ver si viene el pibe. Se ha ido. ¡Nah! ¡Déjame! ¡Ja, ja, ja! La próxima vez que digas que me comías la boca, tío, cojo el primer vuelo a Madrid y luego ya que me mate la jefa. ¡Ja, ja, ja! Justo, Fixius. Me ha puesto hasta un poco nervioso, ¿eh? Oye, de hostia, tío. A ver si he dicho algo que... ¡Ja, ja, ja! Vale, por aquí no podemos, tío. Me va a terminar pillando el pavo ese, ¿eh? Es como si lo viese, de verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacerlo. Bien. Y ahora ponemos el gón. Bien. Pero me falta otro. Digo, a lo mejor puedo poner pegamento y... ¡Ah, no! A ver. ¡Hostia! Vale, así se abre un poco. Es que casi no se ve, tío. Así se cierra otra vez. Así se cierra. Se cierra. Vale, vale, vale. ¿Por qué narices sangra? Nos falta, ¿eh? ¡Ah! Nos falta la otra campana. Es verdad. La que tiene el otro pibe. Pero a ver cómo lo hacemos. ¿Sabes? Para que ese pibe nos dé esa campana. Porque ese... La está tocando este. La está tocando él todo el rato. A lo mejor le tengo que dar la estatua para que se la clave. Nada, Jim no hace ni caso, ¿no? Jim, ¿estás bien? Andy, que te jodan. No es real. Piensa lo que quieras. Espabila. Sé que puedes. Quiero ser libre. Buah, no tengo ni idea, tío. Este pibe. Es que si no le añado tensión, tío. Y drama, no tiene gracia. Cabrón. Jim, necesito... Soy yo. Es tú. Abajo el puto sistema. Espabila, tío. Sé que puedes. Abajo el puto sistema. Nada, este pibe está en... Y aquí tenemos lo del código, pero no lo sabemos, tío. No se abre sin el código apropiado. La otra le pidió el código por... Por correo, pero no lo consiguió. Vale, aquí tenemos lo de la impresora. No. Hostia, correa desgarrada. ¿En serio? Sin una correa no funcionará. Vale, pues toma. Acabo de arrancarlo de ahí, claro. Vale, tenemos una correa. Tenemos que arreglar la correa. Pero, ¿de qué manera? Estoy pensando, tío. ¡Ah, soldándola! Vale, vamos a soldarla. De acuerdo. Este pibe tocando todo el rato. ¡Eh, le he dado la estatuilla! Has encontrado una señal sin terminar. No sirve. No está terminada. El altar que las creó se rompió. Ni rezando se arreglará. No es suficiente para ascender. Lo siento. ¿Qué altar? El altar que hace las señales de Alan con materias primas. Lo llamo la impresora de Alan. ¡Ah, como una impresora 3D! Vale. Dice, me alegra que lo entiendas. No puedo hacer nada sin ella. Lo siento. Vale. O sea, que nos dice eso. Que arreglemos... Que arreglemos la impresora y que imprimamos como debe ser. Vale. Esto es lo de las pruebas. Ok. Ahí está. Tío, pero que ya está, coño. Dale. Tengo que encontrar la forma de arreglar una correa desgarrada. Pero si ya está. La correa está cerrada como una almeja. Se ha pensado que no me he enredado en mi juego de palabras. Coño, pero... No entiendo, tío. Necesito material de aporte, a lo mejor. Coño, el pegamento. Pero si lo he puesto, cabrón. Vale, correa arreglada. Vámonos, eh. Buah, es que está este pibe aquí, ¿sabes? Creo que me ha visto, eh. Sí. No, no te vayas ahí, tío. ¡Hola, Saboleil! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Qué te cuentas, tío? Invoca a Sorley de Astora, tío. Así te ayude con el jefe. Capa, ya te digo, tío. Vale, pues ya tenemos esto. Tenemos que ir a la máquina de impresora. No. No. Nada aquí. No, tío. Este pavo es muy pesado. Vale. A ver si con un poquito de suerte... Podemos darle esquinazo. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vale. Pues ahora vamos a poner bien la correa y vamos a hacer una estatuilla nueva, creo. Ok. Vamos al impresor y vamos a hacerlo. Ponemos la correa. En realidad esto mola bastante. Me alegro de haberlo hecho antes de que acabe todo. ¡Eh! Ahí tenemos la estatuilla. Estatuilla. Vale, se la vamos a dar al... Al pavito este. ¡Oh! ¿De Signing Game? ¡Oh! Acaba de decir algo Alice. Yo tengo miedo de por sí. ¡Oh! ¿Praise de Santeo? ¿De qué se trata el juego? Pues a la ley. Son unos experimentos que se fueron al traste y... Bueno. Que como ves, hicieron que todos en la oficina se volviesen locos. Y estamos intentando resolverlo. La madre que me pare ha dicho mi nombre. Vale. Ahora a este le tenemos que dar lo que va siendo la estatua. Ok. ¡Lo has conseguido! ¿Puedo hacer algo más? Sí. ¿Puedo ver a Alan ahora? No eres el primero en la línea de ascensión. Tendrás que esperar. No necesito ascender. Solo quiero verle. No es posible. El núcleo es inaccesible para todos. Excepto para aquellos que conocen el código. Ni siquiera yo lo conozco. Soy el más puro. Discúlpame. Tengo que preparar los ascensores. Ahí se va. Y ahora podemos coger la campana. Y ya podemos poner el código. Eso es. Genial. ¿Ves? Y ya pillamos la campana. De acuerdo. Pues ahora podemos ir a la otra habitación y poner la campana e intentar encontrar el código. Así que vamos a ello. Oh, el código. Ok. Vale, pues son las tres campanas. Con esta se va a ver un poquito. Con esta se va a ver más. Y con esta se va a ver más. ¿Y ahora qué? Solo un poco más. Las enredaderas todavía aguantan. Vale, pues ahora voy a probar con la pequeña con la moneda. No. Vale, o sea que es. Pin. 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 No, espérate. Pin. 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 No. Pin. 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 No, todavía no. No. Vale, es pin. 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 No. Pin. 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 No. Pin. Dos. Tres. Moneda. Sin moneda. Oh, sin moneda. Jingle bells. Toma. Perfecto. Pues hemos hecho el código. Eh, mira un bug. Oh, ¿y esto? Son como los cruzados. Hola, Steward. Me alegra que hayas vuelto. Ya. Me imaginaba que no pararías hasta que hiciera algo. Venga, mátame. No duraré mucho más. No puedes amenazarme y luego morirte. Ja, ja, ja. No puedo hacer nada. No puedo arreglar a Maxwell. No puedo arreglar el sistema. He fracasado por completo. ¿A qué pares, Eli? ¿Sabes qué? Ve a mi despacho y llama a este número. Diles que necesitamos limpieza. Con esas palabras. Eh, todas las líneas son internas. Es un número especial, Steward. Ya sé que nuestros teléfonos son solo internos. Después de llamar, ve al núcleo. ¿Sabes dónde está, no? No. Está en la zona recreativa. Tras las puertas blindadas. Ve y mátale. ¿Cómo? ¿No hay un código? Eso es. ¡Mierda! Hay un código. El mío no funciona, así que... ¡Mierda! Llama a este número desde mi despacho. Yo me ocuparé del código. Todavía no. ¿Qué parte de memoria no has pillado? ¡Que no! Ten paciencia, por favor. Sociópata durmiente. ¡Wow! Guapísimo. Pues lo vamos a dejar por aquí, amigos. Para el siguiente lo terminamos. Eso es. Lo vamos a dejar por aquí. La hora perfecta, riconuda. Una hora cuarenta y cinco de directación. Muy, muy riconuda. De un juego que me está molando. Muy de molar. La historia me está molando muy de molar. Me está gustando. Son puzzles no muy complicados. Pero lo suficientemente enrevesados. Lo suficientemente interesantes. Para sentirte bien para cuando los haces. Y tampoco, por así decirlo, tampoco quedarte varado en ellos. ¿Sabes? Así que... Bien. La curva de dificultad, bien. ¿Vas a hacer directo después? Pues sí, Sabalein. Luego tenemos Minecraft a tope esta noche. A tope esta noche. De Minecraft. ¡Wow! Pero está muy guapo, tío. Muy, muy guapo. En serio. No sé qué tal os está pareciendo a vosotros. Pero a mí ya está gustando bastante. Además, la estética así. Con este pixel art de resolución. De baja resolución. Mola un montón. Mola un montón, la verdad. Está muy guay. Así que vamos a ver qué pasa con ello. Y demás. ¡Yee! ¡Muincro! Hay todo. ¡Muincro! Así que vamos a... Sí, vamos a hacer un array. Así, los directos de por la tarde, como bien sabéis. Pues bueno. Están siendo... ¿Vale? Pequeños. Por así decirlo. ¿Vale? No hay mucha gente. Pero está bien. Está bien. Me está gustando. Me está gustando un montón. De hecho. Así que vamos a poner música aleatoria mientras. Y oye. Están bastante guays. ¡Muincro! Bien, tío. ¿A qué hora? Pues a las 12, como siempre. Sale late. A las 12 horas española. Así que... Bien, 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 bien. Pues nada. Vamos a hacer un array. ¿Vale? ¿Qué os parece? Vamos a irnos ahora mismo a otro canalillo y demás. Lo que os digo. Está habiendo menos audiencia por las tardes. Pero bueno. Luego por las noches es una auténtica locura. ¡Millonario! ¿Qué pasa, tío? Llegas justo para el final. Ya nos vamos a ir. ¿Pero qué tal andas? ¿Qué te cuentas, tronco? Así que vamos a hacer eso. ¿Vale? Vamos a irnos ahora mismo de lo que va siendo raideciación. A otro canal. Espero que os mole y todo eso. Y vamos a ver a dónde vamos. En concreto. Así que vamos a tirar para allá y demás. De verdad, me está gustando mucho este The Long Reach. Si mal no veo... Mañana seguramente... Sí, mañana tenemos IRL por la noche. Y por la tarde tenemos día de descanso. ¿Vale? Que haré cosillas y demás. Con lo cual este... Este The Long Reach... A no ser que mañana diga... Oye, tengo muchas ganas de darle a tope. Pero vamos... The Long Reach seguramente que dentro de tres días, el viernes, nos lo pasemos. Por completo. ¿Vale? Porque creo que le queda un directo más al juego y ahí lo terminaremos. Y bueno, pues luego tiraremos... ¿Después vuelve? Sí, por supuesto, millonario. Y luego pues tiraremos con otras cosas y demás. Así que deciros que... Nada. Voy a buscar por Internet Explorer. A ver, aquí le vamos a hacer una raid. A no ser que vosotros me recomendéis algún canal. Al cual no le hayamos hecho una raid a día de hoy. A ser posible. Y si no es así, yo elijo uno. Sin problema. Y demás. De hecho, vamos a buscar si hay alguien jugando a The Long Reach. A ser posible. Creo que no, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. En español no. Somos el único. De hecho, solo hay dos personas en el mundo que están jugando The Long Reach. La otra persona que tiene... Siete espectadores. Así que no. Vale, vamos a ver entonces qué canales tenemos por aquí para ir. Por ejemplo. Así que vamos a echar un vistazo. Y hacemos lo que va siendo la raid. Vamos a ir a Rusty. Que hace un montón que no le hago una raid. Y hace un huevo que casi no hablo con él y tal. Está jugando ahora, si no me equivoco. Está jugando a Minecraft. Así que ahí os dejo entreteniéndoos y demás. Abre hora de... ¿A qué hora dice? Millonario. A las 12. Millonario. Siempre a las 12 de la noche hora española. Así que haz las cuentas, ¿vale? A tus cábalas y todo eso. Y así es. ¿Cuál es tu juego favorito? Dices, Ale. Pues hombre. Hollow Knight que estamos jugando ahora. Se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos. Pero tengo varios. Secret of Evermore es uno de ellos. Que me encanta que es de Super Nintendo. Y que a lo mejor en algún momento traemos la campaña aquí en directo. No lo sé. En un futuro seguramente que sí. Porque es un juego que me apetece jugar un montón. Y cosas así. Pero vamos, hay muchos. ¿Vale? Final Fantasy 7 y 9 también son de mis prefes. Snake Pass. Otro juego que jugaremos aquí. También de mis preferidos. Fue un juego que me gustó muchísimo. Sin ser un gran juego aquí grandilocuente. Ni extenso ni nada. Y hay varios que siempre te tocan la patata. Como Journey y cosas así. Así que sí. Hay cosillas, tío. Después de sí, elevada. Toma, millonario. Pide. Así que nada. Pues vamos a ir a ver a Rusty. No termines. No pasa nada, Sabaleid. Esta noche nos vemos, tío. Muchísimas gracias por estar por aquí. Ahora sí que sí. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Por estar por el directo. Por estar por el stream. De verdad. Valoro un montón el hecho de que haya gente en este horario. Que sé que a la mayoría les viene peor. Pero valoro un montonazo el tema de que la gente se pase por aquí. Que esté por estos directos. Que descubra juegos nuevos. Como muchos me habéis preguntado. Oye, ¿de qué va este juego? Y tal. Y con esto animaros. De verdad. Si hace falta no os suscribáis a este canal. No donéis y demás. Coger ese dinero. Y si este juego o otros que jugamos por la tarde os merecen la pena. Compráoslo. Compráoslo y disfrutar de las experiencias. Yo soy meramente una persona que hace esto aquí en directos y demás. Que crea contenido. Pero lo creo gracias en parte muchas veces a estos videojuegos. Al gran abanico de posibilidades que tenemos a día de hoy jugando a videojuegos. Y me encantaría. Me encantaría que muchos de vosotros llegaseis a jugar estas experiencias. Y a disfrutarlas por vosotros mismos. Aunque por supuesto os agradezco un montón que lo hagáis aquí conmigo. Porque eso. ¿Sabes? Así que de verdad. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Y ahora vámonos nada más y nada menos que de raíz al canal de Rusty Factors. ¿Vale? Que está jugando nada más y nada menos que Minecraft. Vivo. Ya.